Obviamente, otra consecuencia, otra deriva que también hay que tener en cuenta de toda esta cascada de acontecimientos es que hay otra gran victoria que viene también de la mano de esa situación que se produjo ayer precisamente porque el acuerdo, famoso acuerdo de la Liga, que daba el dinero suficiente al Barça para poder inscribir a Leo Messi resulta que ahora vuelve a quedarse en el aire porque el propio Barça prefirió, y en esto creo que hay que ser cortés y caballero y no digo darle las gracias al Barcelona, pero sí quitarse el sombrero ante una actitud que en mi opinión nos beneficia a todos y es haber sido capaces de rechazar a Leo Messi, de dejarle escapar con tal de decirle no a la Liga precisamente porque aquí va a haber otro triunfador que es la Superliga tanto Barça como Madrid dijeron no al nuevo acuerdo de la Liga y esto trae inevitablemente otro ganador que es la Superliga porque el Barça sigue en el mismo barco que el Real Madrid y porque el Barça sabe que lo mejor y lo único viable para los equipos y para el fútbol es la Superliga aquí está la otra gran victoria mucha gente lo pasó por alto, pero el Barça después del comunicado de Messi sacó otro comunicado diciendo que no veía para nada claro el acuerdo que había firmado la Liga y que desde luego no le prestaban su apoyo y esto lógicamente trae como consecuencia otra victoria, no solo de Florentinos sino de la Superliga también porque en tanto en cuanto Barça, Juve y Real Madrid sigan arriba, sigan dentro del barco, toda la Superliga va a seguir adelante así que la Superliga ha sido el otro gran beneficiado de esto de ver como un club que está medio arruinado entiende que solo tiene una salida que no es un acuerdo roñoso de la Liga sino la gran Superliga que es lo que realmente va a traer en cascada y abundancia nuevos ingresos para los diferentes clubes así que son buenas noticias por Mbappé pero también para la Superliga ¡Gracias!